Corrión Corrión Cuando tus alas y la noche estén perdidas ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Corrión ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? Corrión ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? Corrión Que como ella eres libre y poco fiel Corrión Que como ella solo buscas mi calor Corrión ¿Por qué te comes el amor que hay en mis manos? Y echas a volar, y echas a volar Corrión ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién me quedará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté?